Ya, ya, no vuelvo a amar, no vuelvo a amar Ya, ey, wow Ja, 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 ya, ya, ey, ya Ey, por más que te explican no lo hacen creer Lo que tú me hiciste, girl, lo que tú me hiciste Yo es que me ha perdido y me hiciste encontrame conmigo Dicen que el tiempo cura dolor y herida Pero me estoy ahogando y no sé El tiempo no me va a hacerse a la vida No sea en el corazón, ya, ey Ni con las amigas Es que tú sabes que el odito Y aunque me extrañe no va a decir nada Pero tu maldad ya no la va a aceptar Y aunque me duela ya no vuelvo a amar Y es que tú sabes que el odito Y aunque me extrañe no va a decir nada Pero tu maldad ya no la va a aceptar Y aunque me duela ya no vuelvo a amar Ya no vuelvo a amar que me haces mal Tú siempre estás cuando te quiero olvidar Dime si te paso a buscar Quiero estar contigo Rumba y dinero Paga yo estoy en el car Y paso a buscarme Me vas a encontrar Si todos fumamos, mami Voy a en Ferrari Y la Ferra acá Tengo hielo en la cartera Vamos a probar Voy a en Ferrari Y la Ferra acá No pares gotear La cara está pa' No confío en nadie She don't give a fuck No brillando al black Baby ya no quiero amor Un episodio más La misma mierda más No pida dinero Si uno puede ganarlo Toda la escena Estamos desarmando Miles de gramos Estamos facturando Sueno versátil Mi flow está caro No piense que tengo contrato Mi alma está en juego No tire retrato Ya sé que tú sabes Que lo jodiste Y aunque tú me extrañes No va a decir na' Pero tu maldad No lo va a aceptar Y aunque tú me duela Ya no vuelvo a más Ya no vuelvo a más Ya no Ya no vuelvo a más Tú lias Ha 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 No